¡Gloria al Señor! Dice la Biblia, dejar que los niños se acerquen a mí. Amén. Así venga, te paso como vamos a orar por un niño, lo voy a decir. A los niños hay que enseñarles la educación del Evangelio. Amén. Hoy los cristianos a los niños no podemos hablarles de cualquier manera. Porque absorben y luego declaran. La palabra declarante es decir que lo vuelven a pronunciar. Así que ten cuidado con la educación que le das a tus hijos, que eso es lo que fomentará su futuro. Amén. A ver, en el nombre del Señor. Venga, vamos a coger esa levanta de la barquilla que sale en buenas ofrendas. Amén, amén. Que le voy a cambiar el nombre a la iglesia, le voy a quitar polítulos y le voy a poner la de la barquilla. Amén. Vamos. Venga, esa buena levanta es con ánimo y con cojo. Y echamos a la ofrenda todo lo que podamos y queramos. Amén. Y echamos a la ofrenda todo lo que podamos y queramos. Y echamos a la ofrenda todo lo que podamos y queramos. Y echamos a la ofrenda todo lo que podamos y queramos. Y echamos a la ofrenda todo lo que podamos y queramos. Y echamos a la ofrenda todo lo que podamos y queramos. Y echamos a la ofrenda todo lo que podamos y queramos. Y echamos a la ofrenda todo lo que podamos y queramos. Y echamos a la ofrenda todo lo que podamos y queramos. Y echamos a la ofrenda todo lo que podamos y queramos. Y echamos a la ofrenda todo lo que podamos. Y echamos a la ofrenda todo lo que podamos y queramos. Y echamos a la ofrenda todo lo que podamos y queramos. Y echamos a la ofrenda todo lo que podamos y queramos. Y echamos a la ofrenda todo lo que podamos y queramos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amen! Y a la ofrenda que menos va que Jesús está en nuestra batista. ¡Amen! Deja que Él sea el que lleve tú. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Decía el pastor que había naches que veíamos, no, somos de casa, pastor. ¡Amen! ¡No, no, no, no! ¡Gloria a Dios! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Amen! Yo no vengo a traer un cuidado nuevo, más bien, pues, yo voy a traer un pensamiento, daremos paso a la palabra. ¡Amen! Porque yo también quiero escuchar palabras de Dios. ¡Amen! Porque el que predica, no solamente es para el que lo oye, sino también para el que lo dice. Amén. Gloria a Dios. Miren, tengo un pensamiento, dos minutos, no lo voy a robar más a la palabra. Pero sí que quiero que pongan atención a estos dos minuticos, no le voy a quitar más tiempo. Amén. Miren, en un momento dado, el pueblo de Israel, reinado por el rey David, entra en guerra. Porque el reinado de David, era un reinado que tenía que entrar de guerra en guerra, en guerra, en guerra, para ir conquistando. Amén. Pero en una vez, entrando en la guerra, había ganado la guerra y venían de la guerra, él y sus 300 hombres todos contentos. Porque habían ganado la guerra. Aparte de agarrar la guerra, les había quitado a ese ejército, le había quitado a los filisteros sus espadas, sus escudos, porque el que vencía le quitaba las espadas y sus escudos. Venían con el... ¿Cómo se llama esto? Botín. Con el botín. Que Dios me dirá a Eduardo por poner la palabra en su boca. Es primo. Es primo. Y venían con el botín contentos, gozando, alegres. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Porque... Porque haya ganado una... No quiere decir que haya ganado el cielo. Amén, mi hermano. Me están entendiendo ustedes. ¡Amén! Y venían contentos y cantando. Pero cuando llegan a Israel, llegan a Jerusalén, ven que en Jerusalén las puertas están quemadas. Ven que la ciudad le habían entrado y se habían llevado a los niños y se habían llevado a las mujeres. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Yo preguntaba al rey David. Dios, te llevas a los 300, no dejas a los 100. Nunca te descuides. Porque el diablo, dice la Biblia, que está como el león rugiente, dando vuestras a quien devorarse. ¡Amén! Dice, no le deis lugar al diablo. Porque como se le dé lugar, se apodera. Que ova a Dios, lo hagan. ¡Amén! ¡Amén! Cuando llegan el rey David, ven esta, esta desolación, con todo su ejército. Dice la Biblia, que el ejército empieza a llorar. Tanto era el diablo que dice, desde la mañana hasta el atardecer, llorando. Se le fueron las puertas llorando. Y llegaron su corazón de proponer incluso de matar al rey. Que Dios bendiga a los hombres que en medio de la prueba buscan a Dios. El rey David, ¿qué hace? Se va y coge el eco. El eco era el traje del sacerdote. Un traje que no tenía la vica, no tenía las sombreras, las piedras, lo dice. No tenía el pectoral. ¡Amén! Era la cúnica pelada. ¡Amén! Toma la cúnica, se aparta de sus trepientos y empieza a adorar. Y empieza a buscar. Porque así hay muchos dentro de las iglesias. En las tribulaciones se están echando las culpas unos a otros. Pero que Dios bendiga a aquellos que en medio de las tribulaciones buscan a Dios. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Sí! Yo preguntaba a David, ¿por qué no te pones la migra que representa la santidad? ¿Por qué no te pones las piedras de onisias de los hombros que representa la carga? ¿Por qué no te pones el pectoral que representa la unidad del pueblo? El rey David me hubiese contestado. Porque ahora no me es necesario eso. Ahora me es necesario la cúnica. El rey de la oración. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Por unos instantes deja la espada y toma la túnica. Y orando le dice a Dios, Señor, si voy detrás de ellos me los darás. Y que te echan, que los tendrás en tus manos. Quiero decirte una cosa. Cuando te vengan pruebas y tribulaciones, ponte de rodillas. Adora a Dios. ¡Amén! ¡Adora a Dios! ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Porque tiene que haber una balanza, una balanza entre la espada y la túnica. Dejó por un momento la espada para tomar la túnica. Pero ¿sabe qué? Volvió a tomar la espada para salir a la guerra. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Amén! Dice una balanza entre la espada y la túnica. Dice una búsqueda que los apóstoles se meten en la barca con Cristo. ¿Veis recordar cantando la batilla? Se meten con Cristo. Para llegar a los apóstoles para llegar a los apóstoles y los apóstoles se levanta el viento y el viento levanta las olas. Dice, era tan fuerte, las olas se dejaban de la barca. Yo preguntaba, yo pensaba, ¿cómo puede ser que Cristo estuviese durmiendo en la barca? Porque un hombre dormidor, que le gusta el dormir, ya puede gritarle, puedes hacer lo que sea que no lo despiertas. Pero tira algún vaso de agua en la cara, ya verás cómo se enfabiliza. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Pues dice la Biblia, el agua entraba en la barca y la estaba negando, la estaba hundiendo. Amén. Amén. ¿Cómo puede ser que la barca, amén, estando dentro, el agua no lo despertase? ¿Sabes cuándo se despertó Cristo? Cuando los apóstoles se enfrentaron hasta marco. Señor, despierta, que perecemos. Y allí habían hombres, habían hombres que estaban hechos a la barca. Amén. Amén. Como Pedro. Como Andrés. Pero en esos momentos veían tan fuerte la tormenta, que tuvieron que aclamarme y decirle, Señor, despierta, que morimos, que nos amamos. Porque me dejas decirte algo, al Señor no lo va a despertar tu problema. Al Señor no le despierta tu tribulación. Al Señor lo despierta cuando las ramas te ponen de rodillas y le dices, ¡En aquí! Que perezo, extiende tu mano y sácame de este lugar. Amén. Amén. ¡Gloria a Dios! Amén. Porque Pedro mientras andaba en las aguas, aspirando al Señor, iba andando. ¿Saben qué? Era uno de los apóstoles que era muy decidido. Ninguno de los apóstoles abriendo azul el agua. Y que apartando la vista de Cristo se estaba hundiendo. Pero ¿saben lo que le llamó a Cristo? Que lo llamase, extiende tu mano que me ahogo. ¿Sabes qué? Cuando estás en esos momentos, y te arrodillas, y empiezas a buscar, la mano del Señor la vas a ver. Amén. 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 ¡Gloria a Dios! Amén. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Busca al Señor cuando tengas problemas. ¡Amen! ¡Busca al Señor cuando no los tengas! ¡Amen! Porque antes será agradecido en lo bueno a mis hermanos. ¡Gloria a Dios! ¡Amen! ¡Gloria a Dios! Porque yo Le traigo Como se dice Un par de rojilletas Pero ahora vendrá El pan Y yo quiero comer Déjame decir La mesa está preparada El cocinero ya ha hecho el pan Lo va a poner en la mesa Si no quieren comer Ayacu Con confianza lo digo Ayacu Pero Dios sí Yo estoy gordito Pero quiero comer Un aplauso Y que Dios le bendiga Gracias por ver el video